... ...sin texto de acciones de excesos en éxodo, sin éxodos de óxido y sexo en conexo, sin máxima praxis de máxima eximia. Es época niña, es época extraña, sin soplo sincero, cero que supla los ceros, la cera que encera de ceros al ser los seres. Seguimos cevichas sin sello o sello de sillas de usuras al ser, sin ser que la cere las ávidas horas, sin seres que ensayen y ensillen su ser, seremos serenas sirenas y lentes en plastos de plástico o rastro de res, métrica ética, temple de templo, plasma a simpleza, pasto de paz, gama de ganas, de genes, de gemas, gama de ingenio, gana de aunar, ni fauna de fatos, ni filas faraces, ni firma sin forma, ni farsa triunfal, ni ir a parlera, ni pulso de impulso, ni tratos, contractos, ni dardos, amar. Época, época, época poca, apocada y tapada, época poca, empacada en pecado, época poca, parida por todos, por todos partida, por todos portada. Gracias. Diego Mataruco se ha quedado en 307, lo han visto, ¿no? Escucha, nace el día, la tormenta la lumina. El colonialismo de lenguaje. Eres extranjero en tu mismo sangre. Es el sonido de tu pulso, la lluvia de pistoles. Estás golpeando tus impulsos al empezar guerra contigo. Soy extranjera aquí. Estas calles no son mis calles. Los paseos que serpentean alrededor de mis deos have been swept and paved. Soy solo asfalto ahora. Pero ya lo sabes. You already know this. Me ves en mi ética extranjera sin pensando que extranjera es la palabra en mi visa. Sí. Y también el niño. Sí. Pero también es las grietas que se formean en el paisaje de mi piel. Esta, yo no reconozco lo aquí, ahora. Mi cara is the face of someone else. Pero ya lo sabes. You, you already know this. You listen to this bruised accent, no longer at home in my native language, but clumsy in yours. Y dame un mano si quieres algo, si estás lijando conmigo. And dismiss me like dead hair, if not. En los Estados Unidos, nos enseñan castellano, no, perdona, español, sin enseñando como a usarlo. Vamos en excursiones a restaurantes mexicanos, llaman a ellos extranjeros. Pero que es extranjero, sino la confluencia entre la novedad y la medida. What is extranjero? What is foreign, if not the confluence of newness and fear? Estás extranjera en tu sangre. Es el sonido de tu pulso, la lluvia de pistoles. Es esta idioma, tu idioma, ripping your tongue every time that you speak it. Because when English drips out of me, this American accent bruises like colonialism. Colonialismo, colonialismo, colonialismo. Oigo las políticos de mis abuelos y el presidente en lugar de mismos. I am foreign here. In this country, yes, but in the promises of my abuelos, I am translucent skin pulled tight between foreign aid. Soy americana. Loud. Ugly. Proud. I am caving in and keep trying to find more soil to take over. Más morenos a salvar. Más personas a salvar. Más mexicanos a extricar. Más piel que persona. Más acento que humano. Más postura que noble. Más estadounidense que española. More allowed to struggle than given a hand. Pero ya lo sabes. You already know this. This angel en el techo de la boca. Ella busca las palabras en castellano o en inglés, pero no puede limpiarlos antes de los que caigan. prima ronda... Raquel Rodri Pencé Primera ronda Primera ronda